Bueno, pues un auténtico orgullo poder estar en una exposición del cómic y más en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Siempre entendemos la cultura como la parte más importante que podría tener una sociedad y por supuesto hay una cultura que atrae a muchísimos jóvenes y personas no tan jóvenes que siguen a todos estos artistas. Y para nosotros tener dos artistas a nivel nacional como están aquí o al caso de Micaela es muy importante para sobre todo dar a conocer el arte que se encuentra detrás de cada una de las personas que se dedican en cuerpo y alma al cómic. La cultura es fundamental en la laguna y en el municipio. Por supuesto esta apuesta decidida por el cómic es muy importante.